Cabalgando por los campos de la vieja Lusitania Arrengando a las huestes Seguido por su coraje Takiko fue su final Con su vida acabar ¿Quién fue? Muy bien Caudillo Bravo y Pelo Fue Guillanto el Lusitano Caudillo Bravo y Pelo Caudillo Caudillo Mano derecha ¡Vamos ahí! Coronado por aquellos a que siempre combatió y en su nombre proclaman Y aquellos que a su lado lucharon hasta el final Caudillo 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 Caudillo